Buenos días, soy su compañero Gallegos Rodríguez y les voy a exponer el trabajo de Johnson y Lancaster y su equipo. Es un trabajo que consiste en la elaboración de un sistema nervioso en un chip por impresión 3D. El trabajo toma como motivación llevar las ventajas de estas tecnologías al sistema nervioso. Recordemos que alguna de estas ventajas es la sustitución del uso de animales y desarrollar tratamientos o estudios más personalizados. Esto último podría ser de gran interés para el sistema nervioso, ya que estudios neurotoxicológicos podrían ser llevados a cabo para cada persona. Además comentan que al ser fundamental el tratamiento de trastornos neurológicos, se crea la necesidad de desarrollar modelos in vitro del sistema nervioso, siendo este un objetivo del chip. Al igual que el resto de órganos en chips, este chip busca imitar a su órgano, en este caso es el sistema nervioso. En particular lo que imita es la función de la interfaz de las células gliales y los axones. El sistema integra varias respuestas a nivel órgano ante infecciones virales en el sistema nervioso. Esto permitió hacer estudios de virología, lo que demostró que la impresión en 3D de órganos en chips, en este caso del sistema nervioso, es útil y práctica para hacer estudios concluyentes en esta área de estudio. La metodología que siguieron la podemos dividir en 7 etapas principales. La primera etapa fue la obtención y la preparación de ganglios cervicales superiores y neuronas del hipocampo. Estos lo obtuvieron de embrios de 15 a 16 días de ratas Spreg-Dowgli, las cuales fueron sometidas a eutanasia, todo esto de acuerdo a normas locales y nacionales del uso de animales. En la segunda etapa se continuó con la impresión 3D. Ellos consideraron que el sistema tuviera microcanales y tres cámaras. Comentaremos más adelante la función y la importancia de esto. Esta información fue tratada con software que sus proveedores les dieron, proveedores de sus equipos, pero también con CAD, que es un software de diseño asistido por ordenador, que como bien se sabe es ampliamente usado en distintos campos, algunos de ellos la arquitectura, por ejemplo. Antes de continuar veamos algunos esquemas que pueden ser de ayuda. En la imagen A tenemos de manera esquemática un modelo en donde, si lo vemos de izquierda a derecha, se tiene una neurona del sistema nervioso central, la cual está colocada en una cámara. Posterior a ella, en la siguiente cámara, tenemos una neurona del sistema nervioso periférico, seguido de una célula Schwann, que recordemos que son células que están en el sistema nervioso periférico, que ayudan a crear la capa de la vaina de mielina, de los axones, y pueden ser entendidas como células que ayudan al cuidado de los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico. Y finalmente en la última cámara tenemos a una célula epitelial. En la figura B se puede apreciar cómo fue el proceso de impresión. Primero se imprimieron los canales que fueron paralelos y se logró alcanzar en ellos un diámetro de hasta una micra, gracias al uso de un sensor láser SIMUS digital. Estos canales servirían para la alineación de los axones. Posteriormente se imprimió una capa selladora que serviría para que no hubiera un flujo de fluidos entre las cámaras que después se imprimieron, que es lo último que se puede notar, la impresión de las cámaras, que dan tres compartimentos, en donde en cada compartimento se pondría un tipo específico celular. En la imagen C lo que se muestra es cómo ya cada cámara lo único que tiene son células de algún tipo y la única comunicación que hay entre ellas es axonal. Finalmente en la imagen D y en la imagen E se muestran el chip como tal. Bueno, todavía no completo, por ejemplo en el D lo que se muestra son los canales ya impresos y el sustrato y en la imagen E lo que se muestra ya son los compartimentos o las cámaras. Ok, continuando con el procedimiento que ellos siguieron, podemos pasar ahora ya a la etapa 3, ya que tenemos un poco más clara la idea general. En esta tercera etapa se hizo la funcionalización y cultivo del chip. Se diseñaron dos tipos de chips, uno para modelos del sistema nervioso periférico y otro para el central. La funcionalización de las cámaras se dio con las células Schwann, las neuronas del hipocampo, las neuronas sensoriales de los ganglios cervicales superiores y las células epiteliales. Según el tipo de chip, por ejemplo si fue del sistema nervioso o del sistema periférico, fue de acuerdo la funcionalización que se hizo. Por ejemplo, las neuronas del hipocampo solamente estuvieron presentes para el sistema nervioso central, para esos chips. Es importante mencionar que primero se estableció la incorporación de las neuronas antes de las células Schwann y las células epiteliales, ya que se busca tener una red axonal robusta. Se mantuvo a una temperatura de 37 grados centígrados y 5% de dióxido de carbono y tardó alrededor de entre 10 y 14 días para que después se agregaran las células Schwann y las epiteliales. En la siguiente etapa se usó una técnica de microscopía de fluorescencia. Aquí aún no comentamos acerca de cómo se hizo la propagación de las cepas virales, que es en lo que consiste el estudio, en ver la transmisión de estos virus. Pero bueno, usaron algunos virus que ahorita comentaremos inmediatamente. Y estos virus tenían 3 plásmidos que contenían promotores modificados que llevaban la expresión de una proteína fluorescente. De ahí que se lograra usar esta técnica de microscopía. Ok, para las cepas virales usaron virus de pseudorrabia, que los usaron para infectar a las células epiteliales. Y de ahí ver cómo se daba esa propagación. Después continúan con la cuantificación del transporte viral. Para esto es que fue de gran importancia la microscopía, ya que gracias a ella logran tomar videos de cómo se da la evolución de la infección. Y con esos videos pueden calcular cosas como la velocidad de propagación del virus. Bien, la última etapa fue la cuantificación de la expresión viral genómica. Esta etapa consistió básicamente en que, tras la infección de las células epiteliales, se tomaron imágenes de las células de hipocampo y las células RAND. Recordemos que las que se infectaron fueron las epiteliales, las cuales estaban en una cámara, que no permitía el flujo de ningún tipo de fluido hacia el resto de las otras cámaras, que en este caso contenían a las células del hipocampo y a las células RAND. Entonces, con estas imágenes, hacen un estimado del promedio de los genomas virales expresados, son una relación de eso por número de células. Esto lo hicieron para diferentes condiciones experimentales y comentan que, al menos en dos de ellas, hubo tres réplicas. En la imagen C, por ejemplo, podemos ver cómo fue esta relación, esta expresión genómica por número de células, y vemos que hay ya una expresión en las neuronas del hipocampo y las células RAND. Es decir, hubo una transmisión a pesar de que estaban aisladas en diferentes cámaras. También, por ejemplo, en la imagen B, se puede mostrar que, o se puede observar, que hay un desplazamiento de los virus por los axones. Incluso ahí hay una pequeña flechita en donde se señala A1, en particular. Y a modo esquemático se puede ver esto en la figura A. Y bueno, básicamente, en esto consistió el artículo. Logran, por medio de estas conclusiones, de que hay un transporte viral por medio de los axones. Nuevamente insistiré en que estaban las cámaras aisladas de flujo de fluidos. Con esto logran hacer conclusiones entonces de virología en el sistema nervioso y demuestran que los órganos en chips, en el caso que ellos usaron por impresión 3D, logran servir para sacar conclusiones de estudios. Eso sería todo por mi parte y que tengan un buen día.